Día 45 de los 365 días, levantándome en la mañana, haciendo ejercicio, saliendo a correr. Hoy, nuevamente, en la playa, nuestro nuevo lugar. Hace un mes, estábamos encerrados en una cancha de fútbol sala. Hoy estamos en la playa, un poco más libres, conectados con la naturaleza, con la Pachamama. Hoy, vamos a hacer lo correspondiente el día de hoy. Vamos a trabajar en pro a cada vez ir mejorando el tema del pie. Ayer corría escalso, hoy también lo voy a hacer. Para ir también ya retomando un poquito el tema de la movilidad de mi pie. Y bueno, que vaya como agarrando un poquito, que vaya agarrando caña, tío, joder, chaval. Y bueno, nada, muchachos, luego vamos a hacer el ejercicio correspondiente el día de hoy. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, de ahora en adelante empezaré a mostrar ya un poco más de cosas. Fíjense, bueno, le estoy mostrando la playa hoy. Valórenlo. Valórenlo mucho. Ya iremos mostrando un poquito más de detalle, ¿no? Iremos mostrando un poco más el tema de la comida. Lo tengo pendiente. Mostrar el tema de la alimentación. Dije que iba a empezar la semana de la paja. Creo que pudiese empezar la semana que viene. A partir del lunes puede empezar la semana de la paja. Una semana dedicada exclusivamente a hablar de la paja. Y sus consecuencias nocivas para la salud de los jóvenes. Lo que están matando a los jóvenes, la paja. Así que, bueno, muchachos, vamos a meterle el día de hoy conectados a la naturaleza. Vamos a calentar un poco. Vamos a hacer entre 1 y 3 kilómetros. Y vamos a ver cómo me voy sintiendo. Y, bueno, a meterle después al entrenamiento fuerte. Y para la casa. Porque eso es lo que hay que hacer. Quizás suene aburrido. Quizás suene repetitivo y rutinario. Pero ese es el trabajo. Entonces, bueno, vamos a darle. Voy a calentar un poco. Me tocó poner el trípode un poco más atrás porque se lo iba a llevar el mar. Iba a volver a donde pertenece el trípode, no pertenece al mar. Pero, bueno. Bueno, muchachos, nada. Voy a echar una corridita. Esto suena raro, ¿no? Echar una corridita suena a burde raro. Pero, bueno, eso es lo que vamos a hacer, muchachos. Bueno, como voy a correr alrededor de unos 10 minutos, voy a irme sin el micrófono. Voy a ponerlo una vez. Para que se queden con el sonido de la naturaleza. Arrancamos. Se cayó esa mierda, ¿vale? Bueno, ya hice un kilómetro. Y como todavía me siento como con ganas, de ir un poquito más allá, hoy voy a probar unos sprints. Voy a correr a toda velocidad. Vamos a ver si calculo unos aproximados de 100 metros. Yo creo que donde están, a ver, como los botes esos de basura que están allá. Mira, los botes. La palabra que estoy utilizando ahorita. Mírate tú. Me ve la gente aquí de Venezuela y le dice que hola, te perdimos. Pero, bueno. Voy a arrancar. La cuenta de 1, 2 y 3. Estamos. Te va. ¡Buen provecho! que va que va papá que va hermano bueno dije que iba a despedirme en todos los videos en este lo estoy editando me di cuenta que no me despedí y no es tarde con esta cara de sueño tengo que acostarme tengo que descansar voy a hacer mi siesta después de esto pero no sin antes cumplir despidiéndome chicos entonces nos vemos mañana enfocado siempre hoy se logró mañana se logrará también ahí vamos